en el próximo capítulo de La Hija del Embajador. ¿Buscas que lo deje rápido para que te quedes en la mansión? Bien. Solo dime qué tengo que hacer. ¡No! ¡Te lo suplico, Loki! ¡No me hagas daño, Loki! ¿Qué fue lo que te hice, Menexie? Lo único que he hecho ha sido amarte. Loki atacó a una mujer que esperaba un hijo. Caramán le tuvo que cortar el cuello. ¿Qué hubiera pasado si llegan antes? La Hija del Embajador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Color Visión, siempre lo mejor.